Compañero José Luis Ríos, específicamente en el sector de Buenavista, madre de familia del centro educativo Elisa Viuda de Garrido, protestaron, realizando un cierre de calle, esto debido al mal estado que está este centro educativo. Ellos siguen esperando respuesta por parte del Ministerio de Educación. Han indicado que se han trasladado hacia la ciudad capital y tampoco reciben respuesta. También ellos han indicado que quieren la separación del director actual y un cambio de la administración de este plantel, ya de que se han dado situaciones donde se ha visto involucrado el director de este plantel. Ellos piden que este sea retirado. Vamos a escuchar parte de lo que indicará una de las madres de familia del centro educativo, Elisa Viuda de Garrido, en Buenavista, en la provincia de Colón. Estamos esperando respuesta por parte del MEDUCA. Queremos a la ministra, ya los padres de familia estamos cansados de esperar, queremos respuesta. Nuestra escuela ha sido expuesta a un abuso sexual de parte del director de nuestro plantel, que se llama el director Iván Cedeño. Hay un video que demuestra al profesor teniendo un acto sexual con un menor dentro de la dirección. ¿Ustedes quieren que él sea separado? No queremos, él queremos que este director sea separado, pero no solamente del ISE Garrido, que sea en todas las escuelas, porque todos los niños que él vayan. Una de las madres de familia del centro educativo, en la provincia de Colón, al lugar, llegaron unidades anti-insturbios, quienes removieron de la vía a las madres entre pujones, todavía permanecen aportadas a un costado de la vía, y han indicado que van a volver a cerrar la vía, hasta recibir respuestas por parte de la ministra de Educación. Ellos están solicitando que se reparen todas las situaciones que tiene este centro educativo en la vía transcípica, en el sector específicamente de Buenavista, y también separado el director de este plantel, donde ellas indican que ha estado involucrado en una clase de hechos. Nosotros nos mantenemos aquí, más adelante le vamos a tener más informes del sector atlático. Carlos Araúz, Nes Noticias. Nes Noticias.